Uno de los temas sabrosos que quiero dedicar esencialmente para toda la banda que hoy nos acompaña la gente de Central Paz Capozalco que está presente en esta noche. ¡Iniciamos! Para los clubes de baile que hoy nos acompañan Chuchu y sus fratiesos recordamos todos esos temas de antaño, recordamos todos esos bailes en el año de 1990. Estrellas de la Salsa nos dicen... Llegó la delincuencia organizada con el agante desde la colonia Pensil. Y dice... Cuidado con la confusión, hermano mío del alma. Cuidadito con la indecisión, si te descuidas... ¡Llegó papá! Ámenos en el deseo para bordados, Montecarlo, Magic, Benito y Latin Cuba. Más chico jueguen esa noche. Llegó papá, inmensidad. Hasta en la colonia Argentina nos dicen... Apenas en el deseo para el kilo. El estado de antaño y la chaca. Que voy, voy, que voy, que voy, que voy. Llegó... Hasta en la grande, hasta Nueva York, para José Ángel. El moreno, y toda la banda de Santa Panta, Catitla. Lázido, Charro, banda. Alberto, el quebrado. Echanle sabones. El pay. Y también la banda en esa noche. De sonido, Sibonet. Mix Pachanga. Ajá. Borincali. Echanle sabón. Apenas en el senciamban la gente de Tepalcaba. Atizapán de Sanacosa. Para el topo. Libertad Canaca. Que venga la rumba. La gente tiene aucalpa. Pero que ven y ven, ven, ven y ven, ven y ven. La cosa, mamá. Ahora sí que voy pa'lante. Oye, papi, saludo a Carlos Guillermo Barrio León. Llegó, papá. Ese mulato en Chapalcaba. Invencidad. Y los pinófos de Anzabos Salvo. Echanle campesino. Ahí está, pero el sonido. Rítmico. Y la bodeguita. Y tiza. Ajá. Ahí está en el senciamban, por supuesto. Para el amigo, el burro. El bajo. Y la banda de la Romero Rubio. ¡Ay, verraco! Esto es salsa, verraco. ¡Échanle chirris! Apenas en el senciamban a los tropicandetes. La radio. Ahí está para Gilberto Ramos. Willy Ayala. Y la gente de Los Ángeles, California. Están en vivo. ¡Vámonos para Naomi! ¡Échanle sabores! Oscar. Los Cachandos de Chapos Salvo. Y dice... Esa banda de las calajas. ¡Veijado Dayana! Esa noche me necesitan para toda la banda de Atizapanes, Zaragoza. Esa noche hasta San Francisco, Culhuacán. ¡Van la gente de Nueva York! ¡Va toda la banda del Peñón de los Baños! ¡Vámonos si nos dicen! ¡Vámonos si nos dicen! ¡Llegó papá! ¡Inmensidad! Para el Amigo del Chaglas, Osvaldo Gil. El Topo. La banda de San Mateo no pán nada. Echanle sabores Vamos a decir Para mi gente del Peñón de los Baños Olona Café Para tus locos Para el S. Babas Organización como que dijero Adictos y aferrados Con la fuerza y tenis sonido Invencidad El Jimmy de la Argentina Es de Nanda El Roland Bonita Claudia Desde Tepito y de Mercho Santa María de la Rivera A menos en esencia para el Roger La gente de la Normal Democracia Y la banda de Jamaiquita Desde Tehuacán Desde Tehuacán salimos Al Cosmos llegamos Con el Padrino Gabriel Nos reportamos y nos vayamos Y se dejando sonido Callao, Maralís, Somaricua El Cano, Isaac Atizapán de Sarajosa Excelente El Bosco Llegó papá Invencidad La Mayra La Mayra ¿Te acuerdas mi Mayra? Llegaron los Latin Kids Esa noche Saludos para Polen Paredes Desde la Colonia San Juan y Sacala En la Barra de la Sepe El Mulato El Mulato echa pa'lante Pa'lante Allá en el Perú Ahora sí que voy pa'lante Y dice Estrellas de la Salsa Échale Pilar Échale Javier Llegó papá Inmensidad ¿Cómo dice? El Berrajo Ferrado Echando pa'lante Que soy de rato Así soy yo Yo no traigo el cuento Lo dice Billo Lo digo yo A veros en la sección A toda la banda En esa acompaña Desde la Colonia Panamericana Que soy de rato Si yo vengo Llegó sonidos a ojo Le traigo señores Entre rico rumbo Soy de rato Viaje en helio En dominicano Para que gocen Échale cabina del sabor Y dice Para el güero O sea su yerno Y Cazzini Ya llegó el Cristian Unidad del Rosario Echale sabor Mauricio Son Cartagena Caixado Dayana El Uriel A veros en el C. Para el Suar De Zaposalco Echándole sabor S3 Y dice Van a Cris Y a Salia Bueno pues iniciamos De esta manera Para producciones De parte de Sonia Universidad Tratado Y se ve Y se ve Y se ve Se ve